¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Soy Luis Covarrubias. Bienvenidos a Televisión Martín Noticias. De visita en España, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, se reunió con los cubanos excarcelados, miembros del grupo de los 75 y otros exprisioneros. Miguel Manrique informa. En una residencia particular de la capital de España, el cardenal Jaime Ortega recibió a unos 25 excarcelados, reunión a la que no se permitió el acceso a la prensa. El prelado se refirió al encuentro como eminentemente pastoral. Esta gestión de la iglesia no es más que una continuidad de lo que la iglesia siempre ha tenido de preocupación por todos los presos, etc. Es una gestión humanitaria en el sentido común de la palabra, profundamente cristiana en el sentido de la caridad. Durante la reunión se trataron diversos temas como la convalidación de títulos académicos de los excarcelados, las otras ciudades españolas donde residirán y la adaptación de sus familias. Ha sido un cuento muy fructífero y se han abordado los temas que nos están aquejando acá en España y demás y tenemos mucha esperanza de que se solucionen los problemas que tenemos en este momento acá en España. Un cierto malestar y división se advirtió entre los excarcelados, tal vez debido al elevado número y a la cantidad de temas a tratar. Se ponen a discutir temas políticos que no tienen nada que ver con la iglesia. La iglesia es una institución humanitaria. Y entonces le planteo al padre, al cura que venía con el cardenal porque yo no apenas pude levantar la mano. El cardenal Ortega informó a los disidentes sobre los que están aún en prisión en Cuba. Tengo la promesa clara de que serán liberados estos que quedan para estar en Cuba, para permanecer en Cuba y algunos que quieren ir a Estados Unidos. De emotivo calificaron los excarcelados la reunión con el cardenal Ortega, quien conoció de primera mano su situación en España, dejando al margen los problemas políticos. En Madrid, España, para Telenoticias Martí, Miguel Manrique. Se espera que una veintena de jefes de Estado y de Gobierno asistan a la cumbre iberoamericana en Mar del Plata, Argentina, este 3 y 4 de diciembre. Nuestro colega Jorge Río Pedre viajará a la sede del encuentro para informarnos desde allí. Damos ahora la bienvenida a Tomás Regalado con un adelanto de su segmento Cuba al Día. Adelante. Muchas gracias, Luis. Esta noche en Cuba al Día tendremos una entrevista con Yanice Rivero del directorio democrático cubano, quien es persona de contacto con Reina Luisa Tamayo Danger y la familia Zapata Tamayo. Ella nos comentó sobre las últimas noticias desde Vanes. A Reina Luisa Tamayo Danger la han prácticamente obligado a aceptar salir de Cuba. Ella ha pedido salir con el cuerpo de su hijo y está en el proceso de exhumar ese cadáver y cremarlo. La última noticia es que la exhumación del cadáver se ha paralizado precisamente porque la familia pidió aclaraciones y la seguridad de que fueran recibidos como refugiados políticos en Estados Unidos y esa es la situación que tenemos en este momento. Esto y mucho más en Cuba al Día. Ahora regreso contigo. Bienvenidos a Teledeportes Martí, les informa Pepe Lacayo. Se pone al rojo vivo el fútbol de Alemania con otra aplastante victoria para el actual puntero de la liga, el Dortmund. El una vez monarca continental Borussia Dortmund, el de amarillo y negro, burló aquí fácilmente la trampa del fuera de lugar, continúa al frente de la Bundesliga después de esta enfática goleada de 4 por 1 sobre el visitante Borussia de Mönchengladbach en la decimocuarta jornada del campeonato nacional del fútbol de Alemania. Gracias a esta goleada, el Dortmund se mantiene de primero en la liga, incrementando su ventaja a 7 puntos sobre el seguidor más cercano. Y en el fútbol de España, el Barcelona aplastó al Real Madrid 5 por 0 en el encuentro de liga más importante y esperado del planeta. El Barça también despojó al Real Madrid del primer lugar. Y hasta aquí esta nota de Teledeportes Martí. Los dejo en muy buenas manos. Muchas gracias Pepe y amigos, eso es todo por el momento en Televisión Martí Noticias. Soy Luis Covarrubias. Gracias y volvemos en media.